En las cámaras de Servando ZL, desde Culiacán, Sinaloa, saludos pa' mi compa Javier Durán y a los plebes de Efecto Expansivo y a mis amigos de Banda La Conquista, esto queda por nombre El Gordo, ámonos plebes Varios años trabajando, de plebe ambicionado Se metió a repartir Fui decidido el chabalo Empezó desde temprano, empezó a sobresalir Son hombres que no se rajan Que merecen un corrido Nomás para describir Cómo se gana la feria De manera muy discreta Por si andan detrás de mí Por el Gordo soy afodado En Anaheim me he paseado Son mis terrenos aquí Me ha gustado hacer relajo Tengo todo controlado Es como mi casa aquí De muy buenas cualidades Por eso tiene amistades Siempre lleva la humildad Siempre lleva la humildad Ya sea pobre o sea rico Pues él siempre es el mismo A todos los trata igual Alegre de corazón Las mujeres mi pasión Y un arma de colección Para pasear Monte Carlo Con una vieja a mi lado Y un pase de la mejor El sol sale para todos Es un dicho muy mental Hay que saber trabajar Los ricos no llegan solos No hay que promover la envidia Me gusta la caridad Ay que gusto Ay que gusto